Perros Estelares, Guardianes del Cosmos Los perros estelares, criaturas míticas de origen celestial, han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Su concepto se basa en la creencia de que estos seres provienen directamente de las estrellas, dotados de una conexión única con el cosmos. Este vínculo les confiere características y habilidades que trascienden lo terrenal, convirtiéndolos en guardianes y guías espirituales para aquellos afortunados de cruzarse en su camino. Estos seres se distinguen por sus características físicas únicas, que van más allá de lo que el ojo humano puede percibir a simple vista. Poseen un pelaje que parece reflejar la vastedad del universo, con tonalidades que cambian según la luz de las estrellas bajo las cuales se encuentran. Sus ojos, profundos y luminosos, parecen contener galaxias enteras, brindando a quienes los miran directamente una sensación de conexión con el infinito. Además de su impresionante apariencia, los perros estelares poseen habilidades sobrenaturales que desafían la comprensión humana. Pueden viajar entre dimensiones y manipular el tejido del espacio-tiempo, lo que les permite estar en múltiples lugares casi simultáneamente. Esta capacidad les ha otorgado un papel crucial en la protección del equilibrio cósmico, actuando como guardianes entre los mundos. La relación entre los perros estelares y las constelaciones es profunda y simbiótica. Se cree que cada perro estelar está vinculado a una constelación específica, lo que le otorga sus poderes y su propósito en el universo. Esta conexión celestial les permite guiar a los viajeros perdidos en la noche y jugar un papel esencial en las leyendas y mitologías que rodean a las constelaciones. Las mitologías e historias antiguas están repletas de referencias a los perros estelares, sirviendo como testamento de su influencia en diversas culturas a lo largo de la historia. Estas criaturas han sido veneradas como mensajeros de los dioses, compañeros de héroes y guardianes de secretos cósmicos, dejando una huella indeleble en el folclore y la espiritualidad humana. Los perros estelares han capturado la imaginación de la cultura popular y la ciencia ficción, convirtiéndose en símbolos de valentía y aventura. Aparecen como guardianes de galaxias en novelas y películas, inspirando a generaciones. Reconocer a un perro estelar requiere atención a ciertas señales y símbolos. Sus ojos reflejan el cosmos y su pelaje parece contener destellos de estrellas, marcándolos como seres no de este mundo. En las aventuras intergalácticas, los perros estelares desempeñan roles cruciales. Con su inteligencia superior y habilidades sobrenaturales, guían a héroes y exploradores a través de los misterios del universo, siendo compañeros invaluables. La conexión espiritual entre los perros estelares y los humanos es profunda y enriquecedora. Estos seres celestiales entienden las emociones humanas y a menudo se presentan en momentos de necesidad o introspección. El cuidado de un perro estelar va más allá de lo convencional. Requieren entrenamiento especial para manejar sus poderes y una dieta que sustente su energía cósmica, asegurando su bienestar y el equilibrio del universo. Los perros estelares son guardianes cósmicos, esenciales en la protección del universo. Su valentía e inteligencia les permiten enfrentarse a amenazas astrales que otros seres no podrían imaginar. Su papel es clave para mantener el equilibrio cósmico y proteger a las civilizaciones de peligros desconocidos. A lo largo de la historia, los encuentros con perros estelares han marcado hitos importantes para la humanidad. Estos seres han guiado a exploradores y sabios, revelando secretos del cosmos que han impulsado el avance de diversas culturas. Sus apariciones son consideradas presagios de cambios significativos. A diferencia de otros seres míticos, los perros estelares se distinguen por su lealtad y su conexión directa con las fuerzas cósmicas. Mientras que dragones y unicornios simbolizan poder y pureza respectivamente, los perros estelares representan la guía y protección en el vasto universo. En la astrología, los perros estelares han ocupado un lugar especial, influenciando a los astrólogos a interpretar los patrones celestiales de maneras únicas. Se cree que su presencia en el cielo puede afectar los destinos de aquellos que nacen bajo ciertas constelaciones, otorgando fortaleza y valentía. Artistas y escritores han encontrado en los perros estelares una fuente inagotable de inspiración. Sus hazañas y misterios han sido plasmados en obras que atraviesan el tiempo, encantando a generaciones con la magia y el misterio de estos guardianes celestiales. La fascinación por estas criaturas trasciende las páginas y lienzos, invitándonos a soñar con lo infinito. La preservación de la leyenda de los perros estelares a lo largo del tiempo ha sido crucial para mantener viva la fascinación por estos seres míticos. A través de relatos orales y escritos, generaciones han transmitido historias que destacan la importancia y el poder de estos compañeros cósmicos. Las tecnologías inspiradas en las habilidades de los perros estelares reflejan el deseo humano de alcanzar las estrellas. Su capacidad para navegar por el cosmos y comunicarse a través de dimensiones ha sido el faro para innovaciones en la exploración espacial y la comunicación a larga distancia. El futuro de los perros estelares se presenta lleno de misterios y expectativas. Las visiones y predicciones sobre su papel en la humanidad varían, pero la constante es su conexión indeleble con el destino de nuestro universo. Se espera que continúen guiando y protegiendo a las almas aventureras. Para aquellos que buscan encontrarse con un perro estelar, el consejo es mantenerse abiertos y atentos a las señales del universo. La clave está en la conexión espiritual y la disposición a explorar lo desconocido, siempre respetando la naturaleza sagrada de estos seres. El eterno legado de los perros estelares en nuestra cultura es un testimonio de la curiosidad humana y nuestra búsqueda de compañeros en el vasto universo. Su historia continúa inspirando a soñadores, aventureros y guardianes de las estrellas, asegurando que su magia nunca se desvanezca.